Yo, hey Skilla, quiero darles las gracias a mi familia Que siempre me apoyan Y también quiero darles las gracias A todos los que me critican Porque por ellos, voy superándome día a día Yo lo lograré, yo lo lograré Yo lo lograré Porque yo lo lograré Quieren, quieren verme mal Pero, pero no lo van a lograr Quieren, quieren verme mal Dios es mi amigo, es y es real Quieren, quieren verme mal Pero, pero no lo van a lograr Quieren, quieren verme mal Dios es mi amigo, es y es real Yo voy pa' delante, con pasos gigantes, soñando lo grande Porque sé que algún día brillaré como un diamante Me quieren ver más, no lo van a lograr, Dios me da fuerza pa' poder triunfar Y tú mismo te vas a enfrentar, algo que jamás te van a cambiar No van a cambiar, yo voy a continuar Tenemos el don, cantamos de corazón, así que deje de hablar Aquí estoy, sé muy bien pa' dónde voy Con fe y esperanza, hey, esquila yo soy Música consciente, no melodía de hoy Listen to me, qué buen mensaje doy Quieren, quieren verme mal Pero, pero, no lo van a lograr Quieren, quieren verme mal Dios es mi amigo, es y es real Quieren, quieren verme mal Pero, pero, no lo van a lograr Quieren, quieren verme mal Dios es mi amigo, es y es real Critican, critican, ellos mismos se mortifican, hablan por hablar Entre ellos se complican cuando hablan de clica y en sus salidas Pensan malestar, ya no hay de qué hablar Tu primero besaste, te quedaste sin continuar Dime qué va a pasar, no critiques que tampoco te va a gustar Viva y deje vivir, que en la vida es gratis sonreír Mejorar, cambiar, también es parte surgir No vivir lamentado del pasado, mejor aprende a no fingir Que todos tenemos errores, caídas y hacia adelante hay que seguir Viva y deje vivir, que en la vida es gratis sonreír Mejorar, cambiar, también es parte surgir No vivir lamentado del pasado, mejor aprende a no fingir Que todos tenemos errores, caídas y hacia adelante hay que seguir Siempre lucha por tus sueños Creyendo en ti mismo Porque si crees en ti mismo Llegarás donde tú quieras Bless up Quieren, quieren verme mal Pero, pero, no lo van a lograr Quieren, quieren verme mal Dios es mi amigo, es y es real Quieren, quieren verme mal Pero, pero, no lo van a lograr Quieren, quieren verme mal Dios es mi amigo, es y es real Quieren, quieren verme mal Dios es mi amigo, es y es real Quieren, quieren verme mal